Que para nadie desconocido, que casi a cinco años desde que se conformó, no ha tenido los resultados que todos quisiéramos en el combate a la corrupción, sobre todo a nivel de prevención. ¿Qué ha faltado, secretario? Pues ha faltado un plan integral. Si no se puede caminar a ciegas, si no se evalúa un programa. Y eso lo están realizando ya ahorita. Reconocimos y reconocieron que falta más esfuerzo y falta de alguna manera combatir en los hechos los actos de corrupción y la percepción que se tiene a nivel nacional en el caso de Durango. Es una preocupación del gobernador de que estemos muy pendientes, pero que apliquemos realmente en el caso de sanción a un acto de corrupción que se haga en los hechos y que se demuestre. Y sobre todo, insisto, a nivel preventivo, esta reunión nos permitió hacer una evaluación amplia de estas fallas que se tienen, de los resultados, insisto, después de cinco años. Y que esperamos que se demuestre en los hechos que sí se puede combatir la corrupción.